Voy a poner las balas estas que son medias rancias arriba. Vamos a arrancar para allá. Voy a poner la costa. Es bueno encontrar algún animal también. Para cazar. Pero tampoco tengo mucho espacio. Ese es el problema. En el pueblo de más al sur. Hay una comisaría. Ok. En esta acá. Es el que quiero ir. ¿Seguís con la misma empresa de internet? Sí. Sigo con la misma. Hasta que no instalen la fibra óptica. Tengo que seguir con esa, boludo. No tengo otra. Me alegra, me alegra, man. Uy, no. Y yo con esta arma, boludo. Hay tiros adelante, eh. Ok. Gente. Tenemos una escopeta del 1200. En 32 de salud. Que seguramente con el primer tiro se nos va a trancar. Y tenemos una pistola 9mm con balas rancias. Y un silenciador que es una maldita botella. Y con eso hay que matar. ¿Lo lograremos? No creo. Creo que le voy a sacar el silenciador para... Para apuntar mejor, eh. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tengo... No tengo cargador, boludo. Me gustaría sacarme la mochila. Para... Por el tema de la estamina, boludo. Estoy muy pesado. Me voy a sacar el silenciador para poder apuntar. Me van a poner las balas. Ah. Debe estar en la comisaría, boludo. Tiene pinta que está acá No sé si esperarlo a que salga O entrar yo No quiero entrar yo Por el tema de las escaleras y eso No tengo ni puta idea Y no sé que tan equipado está el pibe No sé si esperarlo Vamos a revisar en la vuelta primero Tiene pinta de ser uno Todo el momento escuché pasos De uno solo Así que bueno Te digo que voy a dejar la escopeta Me llevo la acá Voy a dejar acá Ok Pistola Me llevo la mochila Ah Ok Excelente Y esto no hay nada acá adentro Bien Clic doble clic acá Ok Ahí una bananita No lleva nada No llega nada Ok Vamos a nuestra mochila ahora No me acuerdo en qué casa fue que la dejamos Fue en esta ¿no? No me acuerdo si fue en esta Sí ¿Se escucharon a mi perro ladrar? Es tu perro Es mi perro Es mi perro Acabo de escuchar ¿Se escucharon? Arbusto para acá Lo escucha atrás mía Justo ahora no tengo la visión nocturna Boludo Me está jodiendo Sé que hay alguien más ahí Había alguien más lurkeando No sé quién era Oro Aparte la mochila No agarré la mochila Pero le agarré las cosas que tenía Tengo que descansar Fuck Estoy muy cargado Oro Bien Este pibe tenía balas Ah Tiene las Uh Tiene AP cerradas Boludo Del 9 80 balas de calibre 50 Te matas a un robot Generalmente es más fácil Entrar a un bunker de a 2 Uno distrae al robot Disparando Ah mira Claro claro Yo entré a un bunker Voy a descansar un poquito Yo entré a un bunker ayer Eh En un jugador Pero Evitando No me acuerdo en qué parte fue Ah En esta base militar acá Vi más o menos la ruta que hacía El NPC Y traté de Traté de evitarlo Y bueno No me vio Pero además de eso Claro Para matarlo Necesitas Muchas balas O si no Bueno Lo mejor es ir de a 2 Uno distrae como decís vos Me faltaría para mejorar muchísimo Una especie de subasta O una NPC en alguna zona De intercambiar cosas con jugadores Si Era lo que decíamos el otro día Con los muchachos Este juego Con traders Por ejemplo Yo que traigo ahora Llevo el ghillie Ponele Vaya en las zonas seguras Acá En esta zonita segura Que te pusieran Un vendedor Y a ese vendedor Le pudieras No sé Vender las cosas O tradear por otros ítems Tipo a lo Tarkovic Sería muy bueno Es como hablamos el otro día En el Deadside Se siente muy Tarkov Este trayecto de acá Con loot Hacia la zona segura La zona segura Sería una extracción Porque ahí vos vas a llegar No vas a poder Bueno Matarte con nadie Y vas a poder Tradear Organizar tus cosas Vender Comprar Y llegar ahí Con los ítems cargados O sea Con los ítems que llevas vos encima Vendría a ser Yendo hacia la extracción Y la tensión en el camino Es Es bastante similar Principalmente cuando tenés Un servidor lleno O lo que sea Lo raro es que nadie Ha pasado por acá No me han roto la La cama Bueno esta no es mi cama Creo que esta es la de Diego Ok Vamos a enterrar los cofres La pala La pala la dejé allá Amigo estoy Re contra pesado Boludo Eh Necesito Ey Ok Tenemos comida Que lindo como suena La K Boludo Silenciada Drop Cayó en Ah Cayó cerquita Boludo Me cayó el drop Acá Vamos por él La puta madre Quiero Pero claro Tengo espacio Boludo Ok Hay que tener cuidado Ahora ¿Dónde está el humo? No se lo ve creo todavía Tengo el arma en En semi Lo voy a dejar en semi Porque esta zona es bastante abierta La brújula está buena ¿Vieron arriba que solo me marca el norte? Bueno si encontrás una brújula Te empieza a marcar más cosas Tipo O sea el resto de De puntos Este Noroeste Se marca todo Está para acá el coso Ah ya está el humo Mirá Ok Cuidadiño Ahora Gente Y auto Uff Ok Le tratamos de pegar A este pibe No tengo cobertura Boludo No sé cuántos son Que me está rodeando Por la O fue el mismo que retrocedió O tengo más Uno más a la derecha Uno en pvp Y uno poniendo en el chat Que vende un cuatriciclo Boludo Esto se va a salir muy mal Porque no tengo protección Por ningún lado Estoy muy abierto Y son más de uno Boludo Lo perdí de vista totalmente Este pibe Voy a tener que retroceder Un poquito hacia allá Ok Me siguen buscando Boludo Esa zona Esa zona está muy alta Si me muevo por ahí Y el pibe tiene Mira larga Seguramente ya lo estarán looteando Boludo Si lo están looteando Ya Cerraron la puerta Hay uno encerrado dentro Creo que son tres Boludo Ok Me están disparando De allá Son tres Hay uno adentro Uno en el auto Y otro por allá No me con Oh shit Ok Lo vi Está en el arbusto de allá Tiene trazadoras Allá está En un arbustito al fondo Recargo esta mina Y me retiro No No va a dar para hacer esto O no Ok Me tapan los árboles Ahí Ok Qué lástima Boludo Vamos a descansar acá Sí Mira larga Boludo Necesito urgente Algo Cualquier cosa Aunque sea esta acá mismo Pero con una mira Un poquito más larga Voy a dejar unas cositas acá Voy a hacer una palita Ahora para desenterrar El otro cofre Sí Este cofre de acá Está re entregado Cualquiera que pasa Sí Yo estoy acá En un cumpleañoso Si viene alguien Estoy Deleteado Boludo Ay No me la No me la fabrica Fuck Tablón Cuerda Cuerda Y palo largo ¿No? Una pala improvisada acá Vamos a cargar un asbal Y Yepa Cargadísimo el chocolate ¿What? El celular lo dejo ahí también Esto es bala 939 Ah Esto me sirve a mí Vamos a empaquetar 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 Ah Ya están llenos los paradores Los caradores completos El asbal Se viene acá Listo La pala Y lo enterramos Diego no tenés nada Para guardar acá Lo enterramos Parece enterrar En esa caja también Pero aquí ya está Tengo una así Voy a tirar la pala De esta medida por acá Ahí está Esto no me acuerdo Cómo está 10 de 13 Y el otro cargador Creo que está lleno Vamos por para abajo Esto si está sin balas ¿No? Sí El asbal en ese juego Es mala Pero Usando buenas municiones Seguramente Funca mejor ¿No? Aunque al lado De las otras armas Que tengo Tengo más balas Para esta Así que Por eso lo estoy usando Principalmente Pero con buena munición Me imagino que hace Algo de daño Obviamente es un arma Para no tanta distancia Estaría bueno Que este juego tuviera Un tipo de comercio O algo así Sí Yo encontré Varias cosas Repetidas Que dije No me las voy a llevar Totalmente al pedo Pero que estaban buenas Capaz para Menderlas O algo así Claro Si yo todo lo repetido Cosas que encuentro Viste que no voy a usar Las voy guardando Para cuando me muera Tener al menos Algo de Extra Claro Por eso traje Esa mochila Yo pensé Que se podía hacer Mamushka De mochilas Como en el Tarkovic La podés meter Adentro de otra mochila Pero si esa mochila Tiene cosas Ya no te dejo Ah mirá Vos tanto Aparentemente Las zonas verdes Son para intercambio Entre jugadores Ué ¿Cómo tomás Con la tapa puesta? Es un hack Que acá hay monturas También Ah ok Sí, sí Para ponerle Mira Tenés que ponerle monturas A ciertos actos Ayer Para Estaba jugando En single player Para La K74 Uh Le tuve que poner Una monturita Para ponerle Una Una holográfica Se me escapó El tiro Se me escapó Ok ok Con silenciador ¿No? Porque no se escuchó Nada Entonces se escuchó El crack Sí, sí Con silenciador Holy shit En los ríos Me imagino que se puede Llenar la botella Sin problemas ¿No? Claro Justo eso Iba a hacer Ok Estaba Ripándola El tema Es no mojarse Mucho Me agrada mucho Y se ve muy lindo ¿Eh? Incómodo es correr Con la ruedita No estoy acostumbrado ¿Looteamos acá Querés Y después Seguimos O vamos directo? Como vos quieras Por mí Looteamos acá Si hay algo decente Si se puede encontrar Algo quizás Hay que buscar Una caja de herramientas Ok Por acá Capaz Conseguimos valores Este galvón grande Yo voy a empezar por acá Acá hay una ¿Qué onda? Acabo de encontrar Una caja de herramientas Amigo ¿Vos estás teniendo La A? ¿De casualidad? ¿O soy solo yo? No En el juego no Estoy bien Estoy bien Sí Es que a vos Se te la guía El Discord También Puede ser vos Sí Seguro ¿Dejaste la placa de plomo? ¿Es importante? ¿Mejoran los estados Del personaje? ¿Estilo FT? ¿Se mejoran? Sí, mirá Tenés acá El metabolismo Tenés boxeo Fusiles Armas cuerpo a cuerpo Pistola Y pienso yo Que cada Cada tantos puntos Pasa ascendiendo Como de nivel ¿No? Esto es de en fuerza Atletismo Aguante Sigilo Robo Driving Demolition Lanzamiento Y conocimiento Tiro franco Camuflaje Supervivencia Ingeniería Me imagino que Al ir haciendo esas cosas Vas haciendo puntos Si manejas mucho Vas subiendo de a poco Ok Creo que al disparar Si tu personaje No tiene habilidades Fusiles aumentadas El recoil Se te va a la shit ¿Sí? Opa Uy amigo Tarkov vibes Pero Full eh Me gusta Me gusta eso Que vayas Mejorando el personaje A medida que vos Vayas haciendo las cosas Principalmente En un supervivencia Ni un bicho Se ve Nada No se ve nada No boludo Mal Y no No es muy común Igualmente Encontrarse No es como Por ejemplo 7 days Viste que Que te encontras Cada tanto Una gallina O algo Si querés Podemos ir Hay una base militar Del otro lado del río Podemos ir ahí Así no estamos Todo el rampa Caminando Dale Vaí What? Se me trabo el arma Boludo Ahí te ayudo Me pegué un tiro No se si es bueno Que te ayude O no te ayude Tranqui Tranqui Le doy con el melee Lo que aguanta Ahí se murió Dios Tiene un chaleco Si Pero ya se lo habría Reventado todo Me imagino Ah Rengue es como Tarco Mirá Lo te rompen Que onda con el arma Esta boludo Ah Mirá Me quedó La cámara abierta No La recámara Fijate Con Control R No Ah Control R Ah What? Run Not loaded Snow pipe Bad round Double feed No se cual No se cual es Que te pide No se Tengo una bala Trancada Creo Ahora ahí No Amigo Esto es increíble No Me estoy jodiendo Ok Ahí lo de No boludo Te llega a pasar esto En combate Te queres cortar las pelotas Te espero Y entramos juntos Dale Voy 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 Trece balas Tendría que haber traído más balas Para rellenar Te veo parado No se si Ah ok Si si Estaba recargando No pensé que estabas lagia Ey Hay un mp5 Acá boludo Querés que yo te abra Y vos le disparás Por Por mi lag Digo Dale Puse Automático Va Y uno solo Hay más Che que onda esto boludo Wtf Este bunker Hay otro acá Se me trapo otra vez el arma boludo La p*** madre Eh Stovepipe Ahí Listo 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 Hay alguien más Espero que no se me trabe ahora No se me trabo boludo F*** Lindo Arma de mierda Es por la calidad de las balas Ah Use las balas de mal estado Ok Sabido Sabido Y una holográfica acá Cargador de De set Oh mirá Un adaptador Ok Y lo lográs F*** Oh excelente MK18 Opa Parece Buena Parece un M4 Uf Hermosa Aparentemente Es la munición Que está Que está mala ¿Y en qué porcentaje lo tenés a las balas? A las balas lo tengo en 56 Uf Este está en 76 Va a ser mejor entonces Lo llevo, lo llevo y después te lo paso Dale ¿Eras actor? No Pero hacía teatro Hacía obras de teatro Hacía obras de teatro Y actuaba también en un programa de comedia en la televisión Acá de mi ciudad Era el canal de mi ciudad Y para colmo Actuaba como árabe Era el personaje Él era el personaje árabe también de acá Era muy gracioso Porque la gente tenía en la calle El árabe Era muy cómico Listo Estoy ready Lleador lleno Por acá Por acá salimos más rápido Dale ¿No se abre? Ah No se abría Yo no veo a nadie Con la mira larga por lo menos Ok Bueno Voy Abro esto Balas 9 milímetros Balas para la MP5 Me imagino que allá arriba da para pasar, ¿no? O Va a haber alguna calle o algo arriba ¿Qué server es? Creo que se llama Matrix El 29% No sé si alguien la quiere ¿Qué cosa? Hunter Ah No No sé qué munición usa Pero No, no sé tampoco Siempre con cobertura Sí Estamos medio regaladitos Además si hay alguien por ahí Además no sé los spots Ni nada Pero estamos medio Cumpleañeros Sí Atrás de los autos Muerto, muerto ¿Zombie? Maté al zombie Ok, ok No te voy a Escuché atrás de los autos Pero no No escuché más nada Veo más Voy a ver si los puedo matar De acá de ahí lejos Ah, ya estás dando voz Sí Yo estoy dentro del recinto Ando de naranjo Ok ¿Hay alguien más acá De nosotros? Sí Dice que está de naranja Está dentro del recinto Hay más acá dentro No se ve nada Boludo Con la mira esta Ahí llegó Agra Bueno Balas Y una holográfica Por ahora Ok Yo tengo Encontré balas para el MP5 Seguramente la cargue ahora 32% Lo que se me va a trabar Esa arma va a ser increíble Estas son las balas para esto Empaquetar Genial Eh Ay Me asusté Tomá Diego Y otro es tuyo Mío Aparece así Osiris Como ese juego Impresionante Nero Te escucho por él Es un DayZ Pero 2.0 Es una barbaridad Es una mezcla Es un DayZ mejorado Está muy bueno Muy bueno No falta alguien En el grupo Ah no está bien Ah ok No llegaste Me pareció que éramos uno más En el Discord ¿Por dónde venís? Nosotros vamos hacia De C2 Estamos pasando a C3 Por la represa Hacia el oeste Por la misma calle Vengo Vengo desde el medio De C2 Pegado al lago 66 players online Está bienísimo Prepárenme un filete de oso Que ya le dio hambre al mío Sí no El mío está con Hambre impresionante También ¿Alguien sabe cómo Aumentar la vitamina D? Deficiencia de vitamina D Fase 0 Se aumenta con el sol Y Con unos honguitos rojos Que hay acá en el bosque Ok ¿Alguien anda con 3, 5, 7? ¿Con la build Platea? No Tengo la dorada Yo tengo un cargador Y balas de esa arma Sí igual Tengo una caja Por si alguien quiera Sí Podemos pasar De pasada Sí Tengo oso acá a la derecha Hay un jabalé Ah no Sí sí Un jabalé Igualito un oso Con un jabalé Ok Le voy a Tratar de matar A ver ¿Murió? No lo vi moverse Ah por cierto Si mantiene El kill derecho Es que tu personaje Como que se concentra Ah Mirá Veo las pisadas Boludo Sí Y ve las pisadas Como que rastre Holy shit Che hay que Hay que buscar ese oso No sé si Se puede mover mucho Voy a Chusmear eso Si lo veo Y vuelvo Dale Dale Vamos a ver si Si lo encuentra Hay una Parte ya Pronto acá No Voy a tomar café Ok Se te Se te quema Ah Está quemando Andando a la nada Pensando en todo No sé si es que lo matamos Y quedó un cuerpo por ahí No no porque yo cuando Cuando subí me atacó Me atacó Y se quedó por ahí Pero no sé Quizás está más abajo ¿De qué lado te atacó? ¿Del lado del río o del otro lado? ¿De este lado? De este mismo lado Si Yo tengo botellas acá En el río la Ahí la relleno Voy a rellenarlas Bueno Niño bueno Así que ni rastro del oso ese Qué pena Y ahora volví por este lado Y nada Pero como es todo vos Que viste capaz No hay alguien En el camino Nosotros 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 Si Si yo estoy Acá Para que ya te invito Al cosito Squad No las armas silenciadas Suenan muy bien Si Y ahora Con esta actualización Le cambiaron todo el sonido A la arma Ah si Ah entonces Por eso yo El otro día miré un video Y Sonaban No sé Pero un arma sin silenciador Sonaba rarísimo Sí Sonaban re feo 3 botellas extras ¿Alguien necesita agua? Yo Ahí hay uno Carne ¿Quedó algo? Quedó una brocheta Con un uso Creo Tengo más agua acá ¿Te la regla? ¿Eh? Sí Tiroteo Tiroteo Adelante Sí Ya ¿Será acá adentro? Puede ser Igual sonó Medianamente Preserca Sí Capaz hay algún silenciado ¿No? Voy a ir con cuidadito Por acá ¿No habrá sido No estarán adentro Del bunker? Puede ser Abajo Bajo tierra Peleando Disparándole a los zombies ¿Por qué no se escuchó más?